He dejado de fumar y hecho bien, ya lo sé, antes cuando yo fumaba, respiraba y me ahogaba y me dijeron la farmacia que tengo los dos pulmones más negros que los cojones Y es que yo de verdad fumo una barbaridad, fumo mucho, fumo tanto que el sueldo del melo saco del banco y me lo dejo en el estanco Y he dejado de fumar y hecho bien, ya lo sé, pero estoy que me mareo yo te juro por firmor y que si sigo con el mono yo voy a fumarme un dedo Una vez me compré unos parches de nicotina y me lo fumé y otra vez me compré un cigarrito relleno de caramelo y también me lo fumé Deja ya no hablar, el pavo, cállate ya Y solo hace diez minutos que ha dejado de fumar Deja ya no hablar, el pavo, cállate ya Y solo hace diez minutos que ha dejado de fumar Tú eres que fuma, se fuma un cigarrito después de hacer el amor Pero yo cada vez que llamo un cajete me tenía que fumar dos o tres paquetes Antes yo me sentaba, Iñá, con un cigarrito en la boca, ese tío Y ahora que ya no fumo, seguro que termino treñío Que nadie me pida un cigarrito, que yo no doy, que yo no invito Por eso fumaba caramelo y me escondía el paquete en los huevos Y ya no toso, ya no ocupo Ya sé que he dejado de fumar diez minutos Tengo el pecho tan limpito Que voy a celebrarlo con un cigarrito Estoy a punto de volverme loco Estoy a punto de volverme más jara que venga Alguien con un cigarro y me eche el humo en la cara El médico me dijo que lo dejara y vaya si lo dejé Ya que desde aquel día dijo puta al médico no lo ha vuelto a ver Estoy nervioso, estoy sudando, estoy furioso, estoy llorando Si no me fumo un cigarrito, ya mismo me van a estar cerrando Voy a quitarme la vida, me voy a suicidar Ya no quiero vivir, yo me quiero más A que me den un cigarro que da tanto más Deja ya la plaza, el pavo, cállate ya Y solo hace diez minutos ya te ha dejado de fumar Deja ya la plaza, el pavo, cállate ya Y solo hace diez minutos ya te ha dejado de fumar No puedo salir a la calle a pasear a la vieja de mi pueblo no me deja ni pa' Me quito la corbata y se me abre el de patas Me quito la chaqueta y se me vuelve el maleta Deja ya la plaza, el pavo, cállate ya Y solo hace diez minutos ya te ha dejado de fumar Y yo que antes era tan macho me metí en una ducha llena de muchachos Se me cayó la pastilla de abón y si lo sé, si lo sé no me agacho Estoy en nota más buscada en mi pueblo porque me conoce, le debo dinero Nosotros hacemos las niñas de la sal y nos gusta que las mojas no lleven al valle Si salgo a la calle me cortan los huevos, por eso cuando salgo siempre salgo corriendo Cogemos por las sillas, cogemos mariposas porque seamos delicadas como pétalos de rosa ¡Mostros! Nos dicen las chiquillas ¡Mostros! Nos dicen los chiquillos ¡Mostros! Nos dicen las tías ¡Mostros! Nos dicen los tíos ¡Mostros! Nos dicen las niñas ¡Mostros! Nos dicen los niños y nosotros no semos ninguno ¡Mostros! ¡Nosotros somos los mojitos los tíos! ¡Mostros! 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 ¡Gato! 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 ¡Gato!